Son cuestiones internas de la política norteamericana. Yo conozco a la señora Nancy Pelosi, que ahora es la jefa de la fracción o de la bancada demócrata, y ellos son personas con alto sentido humanitario y solidario y no se van a someter a chantajes de ninguna naturaleza y mucho menos a poner en riesgo la vida de las personas por una solicitud del presidente Trump y menos por un montón de ladrillos o de púas que quieran poner para detener el ingreso de los migrantes. La migración es un derecho humano universal. ¿Eso no va a detener la migración, doña Borja? Yo pienso que no, porque más bien imagínense que ahora salió otra nueva caravana. Nosotros en vez de estar preocupados tanto en esas reformas, deberíamos estar preocupados en qué hacer para evitar que tantos hondureños salgan del país, sobre todo tantas mujeres con niños pequeños, mujeres embarazadas. Esta es una situación de calamidad realmente, una calamidad a la cual lamentablemente los políticos no le estamos dando la importancia del caso. ¿Y precisamente ustedes por qué no le dan ese énfasis entonces a este tema? Bueno, nosotros le podemos dar énfasis en el tema, de hecho inclusive pedimos la palabra para hablar sobre el mismo, cuando la primera caravana y ustedes mismos fueron testigos de que cancelaron la reunión. Entonces, lógicamente estamos en desventaja en relación a la cantidad de diputados y muchos temas no se quieren discutir en el Congreso para no poner en evidencia la incapacidad de este gobierno para generar empleo y para generar mejores condiciones de vida para la población hondureña.